Hola que tal, mi nombre es José Antonio Gutiérrez, sean bienvenidos a un nuevo Loreplay de Nier Automata. En el anterior decidimos enfrentarnos a las misiones del Coliseo para ver qué tal podíamos lograrlo, el de la arena, y necesariamente lo logramos. Hay otro que nos queda pendiente también, el de nivel 99, que está en la ciudad anegada. Nada más que tengo la duda de qué tan difícil o fácil sería hacerlo con Nainez. Vamos a intentarlo más adelante, pero subamos algunos niveles con Nainez, vamos a darle oportunidad. Ya le dieron el título del rey del desierto, y nos dieron algunos buenos chips de ampliación, una máscara, y un traje que solamente puedo utilizar A2. Vamos a teleportarnos, lo siguiente es ir a la feria, y bueno, voy a intentar también, voy a intentar también, si es que está allí todavía, afectar, dañar al, a la máquina que está, a la máquina de nivel 80, que está allí en medio de la feria. Nada más, o sea, quiero intentarlo una vez más, a ver si puedo contraerlo, utilizando a Nainez. Nainez tiene muy poco daño, en cuerpo a cuerpo, o sea, voy a intentarlo con hackeo. Y bueno, tenemos la neblina producida por las unidades de recuperación de datos. Debo guardar aquí, por cierto, guardado rápido. Están corrompidas por ese, el virus del, bueno, sí, el virus de los ojos rojos. En el caso de las máquinas, pues sí, también es un virus informático. ¿Dónde está la torre? ¿Está hacia allá? Ok, entonces yo voy hacia acá en esta ocasión, vamos a intentarlo, a ver si no... A ver qué tanto podemos hacer. Es posible que nos mate, pero... El principal comer es el daño. Deja de apuntarlo, lo tienes aquí. Bueno, la ventaja es que ahora tengo los misiles. Claro que le va a dar a todo antes. Lo tienes enfrente. Bueno. El bombardeo es bueno, ¿eh? Vamos a ver qué tanto puedo hacer con este bombardeo. No tiene marcador de daño. Bueno, vamos a bombardear toda la zona para evitar distracciones. Ahorita sí estamos en el modo berserker de... De Nine-Nex, que dijo que iba a destruir a todas las máquinas. Que, por cierto, contra este debo utilizar todas las cosas de mejora. Que son... Primero empezamos con ataque a distancia. Este no sirve. ¿Sigue está haciendo daño? Bueno, sí, supongo que... Hey, tú le hace más daño. ¿Y este qué? ¿Tú eres inmortal o qué pasa contigo? Que nada más no te he atinado. Ahí está. Siguiente. Defensa y luego ataque. Primero defensa a distancia. Y luego ataque a distancia. Pues le he hecho un daño razonable hasta ahora, ¿no? Ah, mira, aquí me puedo ocultar. Sí, pero... A ver qué tan complicado es. Pues el hackeo se ve simple para la dificultad física que tiene. Sí, digo, ya con todo lo que hemos practicado de hackeo, creo que... Tenemos... El handicap es menor, ¿no? ¡Oh, oh! ¡19.140! ¿Es todo? Potenciador B3. ¡Wow! Sí, es verdad. Los... 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 Las unidades escándalos, o sea... ¿Cuánto hubiera tardado enfrentándolo con... Ah, eso fue hasta un poco frustrante. ¿Cuánto hubiera tardado enfrentándolo con... Eh... Con A2 y ahora cayó con un solo hackeo? Yo pensé que le iba a hacer daño progresivo. Bueno, vaya, eso fue... Surpresivo. Pero me dio un potenciador. Significa que puedo mejorar otro de los pods. Mmm... Bueno, sí, no me esperaba eso. Vamos al... Al bunker. A... A mejorar un pot. O a ver qué me hace falta para poder mejorarlo. Campamento de la resistencia. Me acuerdo que por un arma me faltaban pieles. Y no quiero matar animales. Pero bueno. Eso fue frustrante. O sea, vean... La abismal diferencia. A2 hubiera tardado... 10 minutos quizás luchando contra él. Y dos golpes hubieran sido fatales. Y aquí... Con un hackeo... Ya... Bueno, le había hecho un daño razonable. Como un... 10%. Y con un hackeo lo reventó. O sea, era un tanque de cristal. Era un tanque el pobre. El exterior era durísimo. Pero el interior fue suavecito, suavecito. Bueno. Sí, sí necesito mantenimiento. Compra y mejora de cheats. No creo que haya mucho que mejorar, ¿verdad? Fusionar cheats, pues... Balística. Carga. Escudo. Blindaje. Necesito 5. Bueno, güey. Nada más estoy viendo a veces de casualidad. Pero... Evasión. Velocidad. Saqueo. La máxima que tengo es... No, pues sí. Necesito más... Chichi de ampliación antes de ponerme a hacer esto. Mejorar pot. Puedo mejorar este. Este nunca lo uso el láser. Así que bueno. Ya tengo 2 al máximo nivel. Eso está bien. Espera. Se puede llevar hasta el nivel... Este ya estaba al nivel 4. Mejor el que no debía. Mejor el Gatling. Bueno. La diferencia es que aumenta 8 puntos de daño. Tampoco es tan terrible, ¿sabes? Está bien, está bien, está bien. Está bien, no. No está tan mal. No, no, no pasa nada. Me rehúso. Vamos a... No, no voy a... Ya, adelante. En algún momento... Obtendré el equipo que requiero para... Para potenciarlo. Diccionario gordo. Ya, vamos a la misión. El de misiles es útil, pero cuando tenga misiones, este... ¿Cómo se llama misiones? Es en... Ah, se me olvidó el nombre. No es first-person shooter. Es este... Cuando esté en modo shooter. Cuando esté en modo de navecitas, diría. Pues sí, allí sí es más útil el Gatling. Bosque Centro. No. Castillo. Parque de atracciones. ¿Cómo se llama? Es un... Fuego de disparos en... Sobre rieles. Como el tipo... Grandia. Creo que sí se llama Grandia, pero hay otro. Ah, no puede ser. Ahorita traigo... Mucha disnovia. Estoy olvidando algunos nombres particulares. En fin... Bueno, Nainez, has tenido tiempo de relajarte. Por si acaso. Y subí dos niveles. O sea, sí daba bastante XP. Quién sabe cuánto dinero nos dio, por cierto. Ese da equipo. Pero... Vamos a ver. Curtidores. Tintes. Tengo bastantes. No, nada realmente. La enfermedad de los ojos rojos. Algunos sí son marcados como enemigos. Este, por ejemplo. Bueno, sí está como enemigo, pero digamos que su capacidad ofensiva es... Mínima. Va a ser doloroso. Tengo que ponerme a pescar, ¿saben? ¿Por qué? Porque... Este... La enciclopedia de pesca está incompleta. Vamos a pescar un poco. Sí, claro. No era eso lo que quería hacer. Ah, nada con esto, ¿verdad? Hace mucho que no pescaba. Comenzando. Eso sí le gustaba mucho al Nier. Pescar. ¿Es mecánica? Sí, coin mecánica. No veo nada. Ahí está. Yo tenía el falso recuerdo de que aquí podías comprar una carnada para mejorar tus posibilidades de pesca. ¿Una bazooka? Una arma de fuego rota, ok. Bueno, ahí vamos. A ver qué tal nos va esta vez. ¿Qué dice aquí? Vaya, qué modestos. Y... Ya se puso otra vez en modo... Sasuke. Nainez. Caja de Dios. Es decir, el que gobierna sobre los demás. Es decir, el que puede decir sobre la vida y la muerte de otros. Pues sí, tiene sentido que ellos se sientan dioses. Respecto a las propias máquinas. Sobre todo por el hecho de que tienen cierta inmortalidad. Son... Dependen de la materia, de todas formas, pero... Vaya, tienen un grado de inmortalidad muy superior a la de los hombres. Y por ahora, por ejemplo, mayor que la de las máquinas. Eso no me gustó. ¿Por qué está cargando? Good scene. Pod, ¿por qué las máquinas atacaron Pascals Village? ¿No están todas las mismas? No. Bueno, ¿no estás ayudando? Proposal. Unit A2 debería más información sobre el estado de la máquina. Hola, y gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! 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 bueno hay que hay que formatear pero aquí aquí decía ver un cofre arriba de nosotros bueno ya no están las máquinas de pascal sigue esto apagado sí pero que ya lo recorrí por completo con nines a ver primero equipo no 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 conjunto de armas aturdir alto espadas aturdir el que tengo aquí es máquina aturdir y esquivar voy a poner la otra que sería fe absorber balas y esta hoja de jorja mejora la carga de pot y marca de máquina no bueno ahorita no me interesa tanto la carga de bueno que hacen la carga de pot por cierto arma ligera hoja de jorja hoja de jorja que tanto lo disminuye no dice cuánto tengo ganas de utilizar la espada grande el espadón la de señor de las bestias es lenta para ella tal vez si utilizó al revés esta combinación lanza y este lanza primero la lanza mecánica a ver así muy bien me gusta esa combinación ahora los chips de ampliación objeto donde está mejora datos ahí está cuál tengo activada el tipo hay que mejorar el tipo c a ver personalizar todos no que tengo equipado sistema evasivo auto recoger auto objeto evasión auto cura metabolizador ella hace mucho daño vitalidad sí está bien lindaje si la aceración claro ofensiva me queda un espacio para nada me quedan seis puntos que le pongo con esos seis puntos todos incinerar saqueo aturdir auto objeto pero bueno provocar si le sirve ella pero ni siquiera sé como no me acuerdo con cuál se usa aquí está bueno el de venganza pero necesito algo económico experiencia no saqueo evasión evasión ya es 20 por ciento 40 por ciento rúsela no restablecer absorción ese es bueno no tengo metabolismo debería tener metabolismo no en vitalidad no voy a tener uno de 5 6 adaptación este es bueno para ella pero está muy bajo no pues carga que hace carga aumenta el poder los ataques de carga manteniendo y griega se hace un mega ataque no pues prefiero muchos ataques balística ofensiva derribo pues bueno ya veré con yo creo que mejor pondré versiones mejoradas ofensiva laceración blindaje vitalidad si tuviera un vitalidad 6 si se lo ponía ya nos olvidamos de todo esto hay que eventualmente conseguir un vitalidad 6 bien pues allá vamos ok hemos recuperado el control de a2 por cierto vamos a revisar ese traje las cosas que tuvimos objetos y objetos clave cabello púrpura cabello azul cabello castaño lágrima lunar marquina ella no lo puede usar este el de traje sugerente traje destructor si equipar se le ve bien de hecho si se le ve bien trae hasta tacones verdad si el cabello negro ahí si no le queda vamos a cambiárselo por blanco no sé pues que el blanco aquí todos son albinos en ese sentido objetos claves roja no creo rosa no púrpura verde azul tipo reyayan a mí cómo se vería ella a ver necesito una esquina para apreciarla mejor bueno abajo está un punto de guardado se ve rara no bueno ya tengo el la silueta azul no a ver cómo se ve muy oscuro aquí con los intermedia se ve rara como que nuestro estilo pues la vestimenta es vamos a guardar antes que cualquier cosa sistema guardar no tengo misiones activadas en el mapa pues solamente este y ese es para ese es solamente no todo está cerrado hasta los hasta los coliseos capaz que no hay enemigos en el camino bueno aquí no había solamente había animales está muy tranquilo tal vez el cabello verde le quede blanco o verde para que combine con un tono verde oscuro pero no no hay así ahí hay en algunos enemigos ahorita los ponemos a prueba se ve más formal eso me gusta que bombardeada perdón animales pero voy a tener que matar a la piel de bestia lo siento necesitaba su piel aunque creo que estos no me dan piel carne para que se ve la carne de alce la vendo o que a ver aquí se aprecia bien pues no se ve mal quizás un azul un poco más oscuro se le vería bien un azul o un verde objetos clave a ver cabello verde lima no hombre jamás verde azul rojo castaño castaño se me hace muy blanco o castaño a ver verde verde lima no azul claro no dorado rubia no hombre cabello gris gris como se vería no se ve mal es un punto intermedio se diferencia no es nexist está bien de hecho se ve un poco andrógina me gusta se ve me gusta como se ve a2 ojojo está en modo verse querella no es el padre servo quería enfrentarlo claro tengo que ir también a tengo que ir a la feria pero quiero ir al búnker a ver que me está bien es muy elegante su forma de combatir no estas no voy sobre los pobres marronitos ahorita casi no veo que haya jabalís tendría que ir al bosque no pues el bosque está pasando esa zona espero que no digan no vayas hacia allá pero todo está desactivado no veo por qué se lo prohibiesen necesito un poco de carne animal ir al campamento de la resistencia no entiendo en qué consiste ese qué pasa si utilizo el overdrive aquí se le rompe el traje no sigue sigue normal no puro hiper juro que hay un arma que me regenera vida pero no recuerdo cuál es si el que me recupera vida no la hace necesariamente buena esta me acuerdo que cura vida cuando corta las balas no esto me va a doler a mí más que ustedes cuidado porque si son de nivel potente Gil de bestia, ahí está Es todo lo que necesito por ahora No sacrificaré más Recuperar Aléjate, a menos que me esté atacando ¿Verdad? A menos que lo que esté haciendo sea atacarme Vamos por el Godzilla Vamos a ver si sigue allí Si sirve que probamos esta combinación de armas Hola Maldita neblina Y ahí vienen los gusanos Oh, no sé qué pasa allí Pero sí Se vio muy espectacular Siento que es más resistente este Godzilla En ocasiones anteriores, ¿no? Bueno, ya casi cae el pobre Hemos acabado Bien, y ahora Vamos a teleportarnos al campamento de la resistencia Aunque Se pone que también quiero mejorar armas Para A2 Sí, vamos a mejorar las armas ¿O no? Bueno, no No lo necesito por ahora Vamos a dejarlo para Más adelante Campamento de la resistencia A ver si nos chismean algo Y que apreciemos mejor el aspecto de A2 Hay que subir al nivel 90 O 99 No, bueno, 99 me parece excesivo Pero mínimo 90 Para intentar hacer el Coliseo Del azar Que está allí En la ciudad anegada Me gustan muchos aspectos Sí, mejor Mejor que su traje a Jorja Eh, bueno, no Gracias Todavía necesito hacer más cosas Antes de mejorarlas Refrigeración Anclaje Ve con cuidado ¿Qué hace cadena? ¿Ya tengo uno? Creo que sí A ver, cadena Sí, sí, tengo Los combos continúan mientras esquiva Sí, se lo podría poner a ella Ahora que lo pienso Ah, había una arma Que sí necesitaba Solamente hay una Que Esta, arrogancia cruel Necesitaba más piel de bestia Impulso negro Bueno Se parece a la otra que tengo Nada más Lo tengo que llevar con el herrero del bosque Para que la suba Vuelve pronto Algo que me tengas que decir tú, pirada Te doy la bienvenida Me alegro que es Vuelto en una pieza Nada Por cierto La rocola No recuerdo que me hayan dado Muchas piezas musicales Escena Pero sí tengo bastantes Más de las que pensaba Ok Ahorita no hay minimisiones activas Eso es verdad Tengo que ir al parque Ah, que bien se ve La verdad sí Fue todo un acierto Este no me gusta tanto O sea, sí Pero Muy lento Prefiero velocidad Sí se probó así Con su Vamos a Sí, pues vamos allá A la feria Para que es una de atracciones La lanza Es que La lanza Me gusta mucho Como funciona Necesito un arma corta Y la lanza Pero ¿Qué puede ser bien con la lanza? ¿Puños? No he probado los puños Puños con 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 Ahí tú Talos los puños puedan servirnos Ojalá esté otra vez allí El A ver Vamos a probar puños con ella Armas Conjunto de armas Dos Espadones Ponemos el grito de bestia Para que se intercambie un lugar Y Ahora sí Conjunto de armas Cambiamos esta Brazales de combate Puños desnudos No Piedad divina ¿Qué hace piedad divina? Restora Al rematar enemigos Ok Es como Cuando matas Odio demoniaco Añade una expansiva Carga Puños tipo 40 Detona Último golpe de combos A corto alcance Lamento cruel No dice Y A ver Pues Piedad divina Eso de curarnos Ya tenemos metabolismo Veamos que tal este combo Capaz que ahorita me cambian a 9S ¿No? Sí Sigo teniendo el mismo equipo Bueno eso se respeta Pero los chips de ampliación Estoy seguro que sí se cambiaron Sí Vamos a No sé Vamos a buscar Scanner Scanner ¿Dónde está el scanner? Ahí está ¿Aquí qué me van a poner de desafío? Plataformeo Por favor Te pego la danza ¿verdad? Vengo del coliseo Ahorita esto ya son Paparruchas Yo vi libro negro por ahí Te voy a recuperar Autocura y velocidad Ok ¿Qué fue eso? No sé ¿Qué supone que fue eso? En realidad Porque como desafío Sí Bueno No sé Intenta ser más narrativo Es como controlas las máquinas Como un titiritero Eso es lo que quieres Comunicar Y por cierto ¿Dónde está la subida? ¿Y esa puerta? Sí Nainez es más Tosco Curiosamente A pesar de que es más Mental Este es más torco Y es Tosco Y esta Eiffel es más elegante En su forma de combatir A pesar de que supone que es más ruda Apaga la caja de Dios ¿Qué hay aquí arriba? Bueno Ahí vamos Es una Referencia a los templos De Mi réplica Un androide despreocupado Maldijo la pereza de la moneda En la capital de la basura Lo voy a reparar Y a ver cómo A ver cómo le va A las máquinas contra él Es de 2018 Wow Lo que me sorprende Es que ha llegado aquí Con tan bajo nivel Ah perdón Me quedé con idea De que estaba con A2 Y después estaba combatiendo Con ataque fuerte Va a ser difícil Estar cambiando Un cartón Hasta otro Listo ¿Hay uno vivo todavía? Ah Vienen más Bueno Vamos a bombardearlos Entonces Este pedacito Que está aquí Muy suave Son pedazos De caja De robots FP No Esa es Fifth Person Shooter ¿Qué es otro nombre? ¿Qué tipo de juego de naves que disparan a través de un desplazamiento lateral o un desplazamiento vertical o horizontal? Tú. Te voy a reventar. No te limpia, te voy a jackear. ¿Y ahora hacia dónde? ¿Hacia acá? Hacia... Este va hacia abajo. Este va hacia arriba. Aunque ya le advirtió el pod que el combate continuo sin reparaciones y descanso le puede pasar para aquí. ¿Ese va a estar en movimientos? ¿El de arriba? Eso sí me gustaría verlo. Bien, venga. ¿Yo puedo seguir allí o solo ustedes? Solo ustedes. Bueno, vamos a... Esto es a puro misil. De hecho, puedo hacerlo desde aquí, tranquilamente, mientras ellos se mueven. Vamos, vengan por mí, vengan por mí. No fue la mejor estrategia, ¿verdad? Hay por ahí otro que está... anhelando la muerte, al parecer. Ahí está. ¿Qué tan desesperado estás por encontrar la muerte? ¿Te quieres morir ese? Ahora sí, cambio de arma. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Hay un sombrero, son los de la serie. ¿Esto tiene una compatible? Ahí. Hacia los K. Suben. Ahora me sumaré abajo. No, no se quedó nada. Esta es pantalla de transición. Supongo. No veo nada allí, ¿y tú? Tampoco. ¿Y esto? Model 210. Model 210. Operator. Esto es una referencia al Bar Temple de Nier Replicant. ¿Qué está pasando? Oh no. Entonces este Model Operator es... Afirmativo. Operator 210. Voluntar para hacer la transición de equipamiento de tipo B durante la anterior descanso. Sentir a Frontlines como Unit 21B. Recordar como la actividad en actividad cuatro horas después. No. A ver. Intenta piratearla. Supongo que eso es lo más humanitario. Espera, está pirateando, pero las... Las unidades que están alrededor de ella no hay ya encima. Fue capturada por las máquinas. Salían de su vínculo con Nightmare. Ah. Espera, ¿quién atacó? Ah, ya están. Son muestres particulares. Ok, ya la derribamos. Ahora hay que hablar con ella. ¿Estás bien? Está con el modo verse. Es como si le hubieran puesto el tratamiento de las unidades. Eh, hay dos. Ah. Ok, ok. Ok. Ya. A ver. Qué tan pesada es la programación de esta unidad, de las unidades escaneadoras. Es la que quería formar a una especie de familia, ¿no? Se le interesaba eso. Que era muy saca con él supuestamente. No. 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 No, 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 no. No, 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 no. ¿ satis周? Sí. Sí. Se supone que 9S podría hacer algo, podría formatearla para curarla del contagio De hecho se supone que las unidades S tienen esa habilidad que era crear vacunas Contra los diferentes virus, los hitos que atacaban a las unidades George O sea, tiene sentido que le intente, digamos, derrotar comillas hackeándola para ver si pueda hacer algo por ella En lugar de intentar directamente destruir su cuerpo Pero sí, las máquinas ya están actuando de manera sábica y tiene sentido que sea la caja de Dios Porque están controlando a seres queridos de 9S para jugar con él Están jugando ya con su mente Y bueno, no es como que sea difícil ya vistas las cosas como se encuentran, ¿verdad? Antes me sorprende que me hayan conseguido una réplica de A2 para... Digo, de 2B para provocarlo Sigue viva Oh no, después sí Eso es suficiente A2 A2 A2B me dijo A2B me dijo A2B me dijo que quería que te volviera a convertir una buena persona ¿Tú? No te asustes hablar conmigo a A2B Y sería un cambio de... ¿Dónde está? Análisis Tu área de 9S aún está vivo Query ¿Por qué la área de A2? Dice, ¿por qué? Bla, 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 bla No importa Tengo que cambiar mi chip de ampliación Oh, pega duro Pero no tanto realmente August te llama ¿Y tú quién eres? ¿Por qué tienes un nombre? Brother ¿Quién es ese de allí? ¿No me crees? ¿Es el de la fábrica el que le estaba dando los cubitos? Son varios A ver Había cambiado para practicar con esto Oh, qué buen golpe me dio Me lo merezco ¿Por qué me estás atacando? ¿Cuántos androides ¿Crees que te has matado? ¿Crees que pregando por tus vidas te ayudará? ¿Crees que eso me hará olvidar todo? Gracias, hermano Gracias, hermano Gracias, hermano Gracias, hermano Gracias, hermano Gracias, hermano No lo voy a destruir No lo voy a destruir No lo voy a destruir Y ahora ok caja de dios si las máquinas están manipulando a los yorka restantes para hacerlo sufrir supongo o aprender algunos más de ellos contacto iniciado entre el pot 42 y el pot 153 que sucede pot 42 este protocolo no es una interfaz pensada para la conversación entendido sin embargo este pot tiene una transmisión confidencial para el pot 153 comprendido inicia la transmisión podría hacer esto nuestra voluntad desconocido la definición de voluntad es poco clara puede ser sin embargo también puede no ser así mensaje poco claro se solicita aclaración tras repetidos intercambios de información entre múltiples spots se ha producido un fenómeno inesperado una red los spots hemos desarrollado sentimientos inusualmente protectores hacia los objetivos de apoyo to be a to and bueno y nightness consulta podría hacer esto nuestra voluntad desconocido la definición de voluntad es poco clara la voluntad es la cuestión de si los spots tienen capacidad de autodeterminación pot aunque eso fuera posible tales actos no se pueden tolerar lo único que importa es terminar con éxito la misión pot y cuál es la misión su misión ahora es proteger a los a las unidades androide y pues acabar con las máquinas pero ya cada vez carece más de sentido sea cual sea el caso las unidades de apoyo táctico tenemos un deber que cumplir hasta el final deber es hablado exactamente igual que un androide cierto pero al igual que los humanos influyen en los androides nosotros estamos unidos a nuestros creadores los los androides quizás pot 153 no mueras el concepto de muerte no tiene significado para las unidades de apoyo táctico no obstante agradezco tu expresión de preocupación se pone que ellos tienen inteligencia artificial no yo también espero que no mueras pot 42 pero si están desarrollando emociones si son como un tercer persona que no 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 en marcha no 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 ¿Se ha derrumbado? Colapsó por completo, pero ahí hay algo. Hay que checar qué es. O sea, qué ítem quedó ahí en medio. Y este aquí no creo que sea casualidad. Ah, mineral de hierro. Bueno. ¡Qué divertido! A ver si quedó algo interesante por aquí para pescar. Pasos de la torre, tal vez. Vamos a intentar pelear de vuelta contra el conejo. ¿Nada? O sea, todavía quedaba una unidad. Las máquinas la mantuvieron con vida a la operadora para hacer sufrir a Nainez. O sea, sí, ya están desarrollando malevolencia también. Están aprendiendo bien de los humanos. Guardamos aquí y allá vamos otra vez. A ver si todavía se puede enfrentar a él o no. O si ya esta última es la vencida. O sea, si ya es una y vámonos. Espera, espera. ¿Qué equipo traigo? Este es el único problema. Láser y espada. Pues sí, parece estar recibiendo daño. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahora. No, no lo hackeé, me estoy equivocando Pensé que he estado otra vez con Ace Excelente, este sí lo voy a agarrar Recuperar, porque Este sí puede ser de nivel 80 y poner una golpiza De hecho sí, la aceración y todo eso Provocar Deja de estar viendo a los otros Concéntrate en el que tienes ahí enfrente Ya está moviendo, otra vez Venga Por lo que vimos, puedo vencerlo con relativa facilidad si lo hackeo Después, si vuelvo a tener el control de Ace Me gustaría enfrentarlo cuerpo a cuerpo A ver qué carne desenvuelvo ahí Ah, genial, no hice mal Este es mi menos favorito, pero bueno Practica, practica, practica El Tom es que me puedo estar confiando ahorita Me confía, ya lo tenían Ok, aquí viene lo complicado Listo, a ver qué pasa Oh, 169 mil Bueno, no sé cuántas veces puedo hacer esto, pero Núcleo de máquina Cable cortado Y placa bollada Lo que puedo hacer es ponerme el ítem que me aumenta la experiencia O objetos tirados más bien cuando lo extermino Pero no sé si se regenera cada vez que Cada vez que vengo y voy aquí a este lugar Se pone que ahorita debe ir él a Debería ir allí a Al cráter Ya tiene las claves para acceder a la torre Pero vamos al campamento de la resistencia Bueno, acabamos un par de veces con El conejo Que sí, con nuestras anteriores unidades de combate Era una monserga O sea, era realmente duro Pero con Nainez es un poco triste La forma en la que lo acaban Nada, no me van a decir nada nuevo Pero lo vamos a dejar aquí Entonces Los bots estaban intentando evitar que se encontraran Que se encontraran Nainez Y A2 Ya no hay misiones secundarias Solamente está eso al centro Ya estamos llegando a lo que es la recta final De Nier Automata Pues Guardamos Pero no guardemos aquí Guardemos Ahí junto al pequeño riachuelo Bueno, más bien cerramos la sesión allí Nainez tiene una conducta bastante errática Ese es nuestro objetivo ahora Lo dejaremos así Bien Mi nombre es José Antonio De hecho hay una Hay una vista allá Que tenía Una de las formas de vida mecánica La forma de vida mecánica existencialista Vamos a Ir hacia donde estaba ella Para Tener un pequeño homenaje Era justo aquí Desde aquí se ve mejor Aunque no es una buena vista Allí está bien Dejémoslo aquí Mi nombre es José Antonio Gutiérrez Que tengan un excelente día Y mejores por venir Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina